¡Suscríbete al canal! He, bueno, no he farmeado fuera de cámara, farmear no, simplemente he dejado pasar un par de días para cuando vayamos aquí a los refugiados no tengamos que estar esperando, ¿sabes? Para que se carguen todos los puntos. He avanzado 4 o 5 días y ya tenemos todo, por lo cual puedo construir lo que nos hacía falta, que era esto, suministros para la granja. Con esto ya terminaríamos todo el campamento. Completaríamos la última misión, creo que conseguiremos ya los 15 puntos de felicidad y este arco del juego, lo que es el campamento, yo creo que ya estaría cerrado, ¿no? Porque no hay nada más que hacer, al menos que construyan más de esto, pero eso es simplemente para abastecerles de comida. Así que voy a construir esto y esto ya debería darnos por terminado el campamento, ¿no? Efectivamente, el logro desbloqueado, paraíso. Esto nos daba la misión de la curtidora, 16 puntos de felicidad y el logro paraíso que es tu campamento es perfecto. Deberías escribir una guía sobre gestión de campamentos. Eso es una referencia a Manute, no me jodas. Vale, ¿dónde está la curtidora? Terminamos ya la misión. Aquí. Señora. Ahí está. La granja está terminada. Supongo que también necesitarás una vaca y gallina, ¿no? Así es. Se acerca el gran torneo de arqueros y tanto mi hijo como sus amigos esperan poder participar en él con sus trajes nuevos. Intentaré ocuparme de eso rápidamente. Rose. Rose podría venderme una vaca si se lo pido persistentemente. En cuanto a las gallinas, a lo mejor esa casa rara con la cesta de huevos me puede ayudar, de alguna forma. Eh... Meter una vaca y gallinas en la granja. Vale, esto es más sencillo, ¿no? Porque con esto simplemente hay que pagar. Pagar es más fácil. Eh... ¿Quién era? Rose. Vale, Rose creo que era la mujer del tío este de aquí arriba, ¿verdad? Creo que está Rose. ¿Tú eres Rose? Sí. Comprar una vaca, una de oro. Rose, ¿cuánto me costaría comprar una de tus vacas? Guardián, ¿a ti se te ocurriría vender alguno de tus mejores amigos? Ya veo por dónde vas. Pero podría ofrecerte hasta un... ¿uno de oro? Por una vaca. Aunque me ofrecieras mil. Eso no cambiaría nada. Las quiero demasiado. ¿Te son las frases? Si quieres a alguien, déjalo ir. ¿No? ¿Quién la dijo? Es una frase muy bonita y sabia. No sé quién la dijo, pero sí, es muy sabia. ¿Y conoces más frases sabias sobre el amor? Dime. La vida es una flor cuya miel es el amor. El amor es un humo que sale del vaho de los suspiros. Y si quieres a una vaca, has de venderla por un dólar. Por una de oro. Que soy conmovedor, claro que te la venderé. Ahí voy, ya está. Y la cesta de huevos es por aquí. Que no hay ningún NPC realmente. Aquí, ¿ves? Pero imagino que podré darle aquí a la cesta y comprar una gallina, ¿no? Y terminaremos esto. Vale, gallinas. Pues ya estaría. Ya estaría, mis cuates. Vámonos. Uno de oro por una vaca, ¿sabes? Voy a tener que esperar un día más. ¡Pelotudos! Vale, un momento. ¿Qué más hay? Usar la palabra clave castigo con el guard... Ah, es verdad. Tengo que hacer cinco emulsiones de la muerte. Y eso es el final ya, ¿eh? Hablarle del plan... Ah, es verdad. Que teníamos que decidir. Si le hablamos a Kukol o si le hablamos a Larik, ¿no? Hablarle de la oferta. ¿Qué hacemos? A ver. Pedirle consejo. Vamos a pedirle consejo. He de tener mucho cuidado o Beatriz sospechará algo. ¿Cómo estás, maestro Larik? No te voy a mentir. He estado mejor. ¿Qué te trae por aquí? Necesito consejo. A ver, imagínate a un grupo de cerditos viviendo en una casa de ladrillos. Y uno de estos cerditos, que se llama Guardián, se ha enterado de que vendrá un gran lobo malvado. No hay donde huir y el lobo puede derribar la casa de los cerditos de un soplido. ¿Puede derribar de un soplido una casa de ladrillos? Sí. Es un mago oscuro fingiendo ser un lobo normal. Y el cerdito llamado Guardián solo tiene dos alternativas y ambas son malas. Puede echar de la casa a uno de sus hermanos con la esperanza de que el lobo se lo coma y se vaya. O puede no hacer nada y esperar a que derribe la casa y se coma a todos los cerditos. Ya veo por dónde vas. Yo le recomendaría a este cerdito llamado Guardián que no jugará según las reglas del lobo. ¿Es posible que ese lobo también tenga una casa que se puede derribar? Entiendo lo que dices, maestro Larick. Vale, sí lo he entendido. O sea, que hay que ir a por la bruja. Supongo que me quiere decir eso, ¿no? Tengo que hablar con Kukol. Pero ya voy a dejar pasar el día, ¿vale? Las emulsiones de la muerte. Hay que mirar cómo se hace eso. Supuestamente era con cerebros. ¿Con cerebros oscuros era? Hostia, pues para tener cerebros oscuros hay que... Hay que buscar cadáveres, tío. Para eso habría que farmear cadáveres. Dejando pasar los días y los... Espérate, que quiero ver cuál es la receta de eso. Ay, espero que no me pidas... Espero que me pidas solo cerebros y no cerebros oscuros. Porque los cerebros oscuros tienen un drop rate bajo. Y tendríamos que buscar como 20 cadáveres, por lo menos. Lo cual es un coñazo que te cagas. A ver. Supongo que ese es aquí, ¿no? No, aquí no es. Aquí no es. Voy a mirar en todo, por si acaso, ¿vale? No. Fertilizantes, cortinas... Las mochilas... Nada. 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 ¿Dónde se hace, gente? ¿Dónde la puedo ver? Bueno, espérate, coño. Que no comprobé este. Aquí tampoco. Pintura blanca, pintura blanca, pintura blanca. Puedo hacerla con diferentes materiales. Vale. A ver, ¿dónde hago eso? ¿Tecnología? Ay, Dios mío, que me vuelvo loco. No entiendo. ¿Y cuál es la cocina? Pero me extraña infinito, ¿eh? Aquí no. Aquí desde luego que tampoco. Y aquí en comida menos. Tendría que estar aquí. Partes blandas, partes importantes. Embarsamamiento. Una oportunidad. Embarsamiento, cadáver, maestro. Cirugía, sectario. No tengo ni idea, gente. Tengo dos cadáveres. A ver si alguno de estos tiene ceroes oscuros, por si acaso. Ay, por Dios. No los tiene. Este no tiene. ¿Y este? Tampoco. Espero que no me pidan cerebros oscuros, porque, vamos. Les van a dar por el culo. Yo quiero hablar con Kukol. A ver si se hace eso aquí. No. No. Paquete. Urna. Pudín de vallas. Chuletas. No sé cuánto. Tengo un montón de tipos de comida, ¿eh? Qué barbaridad. Gente, no sé. Cuando estén listas las cinco emulsiones de la muerte. Pero, ¿cómo se hacían las emulsiones esas de muerte, tío? Voy a hablar con Kukol. ¿Cómo se hace la emulsión de muerte esa? ¿No había que matarle de alguna forma? Algo... ¿No dijo eso que había que sacrificar a la gente del campamento o una cosa así? Perdón, ¿qué? No sé qué me ha preguntado. Hostia, no sé qué me ha preguntado. Me gustaría regresar primero. Tengo que asearme antes de hacer algo tan importante. Tengo que comprobar mi equipo. Vale. No hay nada. Ay, mi completamente inexperto e ingenuo aprendiz. ¿Estás listo para recibir una segunda erección mortalmente peligrosa? Venga, hagámoslo. Hagámoslo. Ah, coño. Que este es el pastor. Que el Kukol es el que estaba de noche. ¿No? Kukol es el que vende las cosas estas de contrabando. A ver, creo. Sí, este es el que vende las cosas de contrabando. Vale, pues... Vamos aquí. A ver, ¿dónde está la curtidora? Aquí. Señora. ¡Mira! ¡Están creando huevos! Cocinan. Son autosuficientes. Mira el huevo. ¡Qué bonitos! Los he criado yo, eh. A ver. Mi huevo cosido. Se los puedo robar. Son autosuficientes. Vale, ya está. En serio, maravilloso. Le vendrá muy bien a nuestra comunidad. De hecho, tengo una noticia estupenda. Mi hijo y sus amigos han conseguido reunir suficiente dinero para pagar sus deudas. Pero, como dijiste tú antes, van a darles el dinero robado a los pobres. Pensaban hacerlo, pero luego decidieron que eso le haría mucho daño al sistema económico del país. Así que empezaron a robarles también a los pobres. Joder. Vale, me alegro de que puedan pagar sus deudas y volver a sus vidas de antes. Bueno, al final decidieron que era mejor seguir siendo ladrones del bosque. Gana más dinero y a las chicas les encanta. Ajá, ya veo. ¿Y en qué empiezan a gastarse ahora el dinero robado? Cartas, vinos, mujeres. No obstante, te estoy muy agradecida. Así que compartiré contigo algunas de mis habilidades. Logrores bloqueado. Más ladrones del bosque. ¿Qué habilidades? Ah, bolsa de alquimista. Bolsa de granjero. Bolsa de pescador. Eh, bolsa de herramientas. Esta no la tengo, ¿no? Puedo comprarlas. Bolsa de herramientas. Bolsa de granjero. Bolsa de pescador. Bolsa de alquimista. Vale. Constructor. Y esto es. Bolsa para pociones. Bolsa de comida. Bolsa de constructor. Tío, son cara de narices, ¿eh? Son súper caras. Mira. Vale, faltan estas tres. Que son estas de aquí. Estas tres de aquí. ¿Preguntar por el desarrollo o no? Vale, pues, gente, no sé muy bien cómo continuar, ¿eh? Vale, tengo que hablar con Kukol. Eso sí lo sé. Lo de las emulsiones de muerte no sé cómo hacerlas. No sé. Es que la... La tipa esta mencionó algo de cerebros oscuros, ¿os acordáis? Mencionó algo de cerebros oscuros. Y entonces, no sé. No me sale ninguna mesa de trabajo. No me salen las tecnologías. ¿Qué tengo que hacer? Vale, Kukol debería estar por aquí arriba. Bueno, ahora de noche. ¡Ay, por Dios! Por aquí a la izquierda debería aparecer Kukol de noche. Cinco emulsiones de muerte. ¿Cómo hago eso, gente? Vale, aquí está Kukol. Mi taberna ha mejorado. Contárselo todo, pico antiguo, de la señora Beatriz. Será difícil convencerlo, no tengo ninguna prueba. Y si intento contarle algo de este asunto, mi trato con Beatriz se irá al traste. Pasar del traste y contárselo todo. A ver, ¿puedo hacer esto, no? Pasamos de las emulsiones, que no tengo ni idea de cómo se hacen. Hay que sacar... ¿Qué tiene? ¿Dos finales este juego? Hay que pasárselo todo entero para sacar el otro final. ¿Qué tienes? Tú, el pico este que me ha dado era de la historia, ¿no? Mételo ahí. Venga, voy a pasar, gente. Kukol, tengo información extremadamente importante para ti y para el señor comandante. La señora Beatriz está planeando inyectarles a todos los soldados de Fuerte Montañoso una emulsión de la muerte. Y después de todo, piensa revivirlos a todos como ghouls. ¿Por qué no decís nada? Estoy intentando averiguar si estás borracho o te has vuelto loco. A ver, es un ser despreciable, en eso estamos de acuerdo. ¿Pero ghouls? ¿No se te ocurrió nada más realista? Los ghouls no existen. Sí, todo el mundo lo dice a eso, pero no estoy mintiendo. Corréis todos un gran peligro. Mira, no tengo tiempo para... Bromitas estúpidas. Nos estamos preparando para la batalla. Y tengo que asegurarme de que el jefe no se dé cuenta de que ha desaparecido la mitad del armamento. Así que compra algo o lárgate. ¡Espera! ¡Sí que hay prueba! Beatriz tiene un pergamino para crear ghouls. Si Kukol ve ese pergamino, tendrá que quererme. Tengo que hablar con él una vez más. De todas formas, he tratado con Beatriz y ya se fue al garete. Pedir a Kukol que robe el pergamino. Kukol encontrarás un pergamino para crear ghouls entre las cosas de Beatriz. Y así sabrás que digo la verdad. A ver si me queda claro. Estás diciendo que tengo que rebuscar en las cosas de la inquisidora, ¿no? Idiota, ¿quieres que me descuartiza? El señor comandante te protegerá. ¿Protegerme a mí? Ese imbécil solo tiene una cosa en la cabeza todo el día. Cantarles serenatas a su querida Beatriz. Él preferiría enviar la mitad de sus soldados a la hoguera antes de discutir con ella. Si no me ayudas, lo haré yo por mi cuenta. Llama al señor comandante. Tienes razón. Olvida todo lo que te he dicho. Solo era un chiste malo. No. Venga. Vale, pero prepárate para una buena paliza en cuanto abras la boca. ¿No te decía que no quería distracciones? Estoy terminando la letra del segundo verso. Solo será un momento, mi señor. Será hasta divertido. Ya lo verás. Sí, señor comandante. Tengo noticias terribles sobre la señora Beatriz. Oh, no. ¿Qué le ha pasado a la pobrecita? Espero que eso no signifique que nuestro paseo a la luz de la luna de hoy queda cancelado. Es una villana, mi señor. Quiere matar a todos tus hombres para formar un ejército de ghouls. Lo que te decía es estúpido. ¿No le ha divertido? Espera, espera. ¿Y cómo? ¿Te has enterado de sus planes siniestros? Me los contó ella misma. Quería mi ayuda y yo se la di. Pero después decidí desenmascararla. ¿Desenmascararla? ¿Coco? ¿Has oído eso? Nunca hagas negocios con guardianes de cementerio. Si los haces, te desenmascararán. Se parte el culo. Guardián, me encanta tu sentido del humor. Qué gran chiste. No es un chiste. Es la verdad. Por favor, créeme. Mira, chico. Para agradecerte este momento de diversión, seré piadoso y te dejaré ir. Pero si alguna vez vuelvo a oír algo... Eh, perdón. Si alguna vez vuelvo a oír algo sobre mi querida señora Beatriz, te meteré en la cárcel y te torturaré hasta la muerte. ¿Está claro? Clarísimo. Joder, tío. No me creen. Espera, ¿dónde se me hace más sangriento? Un día, Q-Call, descubrirás quién tenía razón. Pero entonces será demasiado tarde. Parece que lo único que puedo hacer es avisar a Teodoro del próximo ataque. Pues nada. A ver si me despiertan por la noche. No. Voy a dejar pasar el día y avisamos a Teodoro. Ya está, ¿no? Ya hemos terminado todos los arcos. Solo queda esto. Es que lo de las emulsiones esas de muerte, ¿cómo coño se hacían? Y además, si me pedían cerebros oscuros, íbamos a estar aquí... La vida, ¿eh? Iba a tener que farmear fuera de cámara cerebros y es un coñazo. Hacedme caso. Bueno, cerebros normales está bien, pero cerebros oscuros. ¡Puf! Y vamos a estar un buen rato, ¿eh? De hecho, no iba a poder hacerlo en este capítulo ni de coña. Ya os lo digo. Ah, mira, fuerte montañoso. Puedo ir ahora. ¿Y este que es aquí? Lo siento, Marqués. Ay, mierda, lo pasé sin querer. Pero, Radric, no habría ningún riesgo para los aldeanos. La aldea está protegida por el antiguo contrato. Por favor, danos refugio al menos a algunos de nosotros. Sobreestimas el poder del contrato. Si la Inquisición se enterara de que te has establecido en la aldea, el contrato no... Guardián, has regresado. Por favor, dime que traes buenas nuevas. Me encantaría hacer eso, pero me temo que el ataque es inevitable, Marqués. Tu gente y tú tenéis que huir lo antes posible. ¿Huir? ¿A dónde? Estamos atrapados entre la ciudad y Fuerte Montañoso. El único camino que nos queda es el de los pantanos. Pero ninguno de los que se han aventurado en ellos ha regresado jamás. Espera, que tengo una idea. Guardián, necesitaré tu ayuda. Ven a hablar conmigo mañana. Vale. Aquí nada, ¿no? No paran de ser huevos, tío. Escucha, ¿y aquí no plantan los cabrones estos? ¿No plantan nada? Ah, tengo que mejorarlo yo y tengo que plantarlo yo. Venga, hombre. Trabajad, cabrones. 15 huevos. Crema de champiñones. Vale, son autosuficientes ya. Me tienen hasta queso. Pudin de miel. Qué rico. ¿Cómo? Mano firme. Una mano firme reduce las probabilidades de cometer un error quirúrgico. Qué guapo. Nunca he utilizado modificadoras de comida, me parece, ¿eh? Eh, un momento. Ya está, ¿no? Vale, sí. Esperemos un día más, entonces. A ver, ¿cómo se cierra todo esto, tío? Del ataque y la vampireza esta. Tengo mucha curiosidad de cómo se va a terminar todo esto. Tum, 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 tum. Quiero terminar ya el capítulo, la verdad. El capítulo. Quiero terminar la serie. Y hasta me imagino que el próximo DLC... Habrá un próximo DLC. Hay todavía cosas por desarrollar en el árbol de tecnologías. Vale, es momento. Ya está. Vámonos. Cabello fiambre. Acércate a los refugiados. ¿Has tenido una idea sobre los refugiados? Sí, sí, acércate y escucha atentamente. ¿Ves al borracho ese de los dados? Es un antiguo capitán contrabandista. Un día intentó robarle a la bruja del desierto y le lanzó una maldición. Ahora, él tiene la mente de un avestruz. Pero la historia es que tiene un recipiente. Déjame adivinar. Si luego romper su maldición, él podrá sacar los refugiados de aquí. Así es, pero no será cosa fácil. La manzana dorada de la sabiduría es lo único que puede jurarlo. En teoría. Eso es definitivamente un poco más complicado de lo que pensaba. Pero está bien. Gracias, Bradrick. Un segundo. ¡Un dólar! O sea, un dólar. ¿Uno de oro? ¿Para qué? ¿Para el plan perfecto? ¿Crees que haría esto gratis? ¿De verdad pretendes lucrarte con las tragedias ajenas? Sí. A ver. No es que lo disfrute, guardián. Pero esto es el mundo real. Lo cierto es que todo el mundo intenta sobrevivir como puede. Y si vas a vivir tanto tiempo como yo, verás que tengo razón. Ya veremos. ¿Me ha quitado el dinero? Ah, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Darle una manzana dorada. Ah, pues ya tengo manzanas doradas. ¡Qué suerte! Dejar que el capitán lama la manzana dorada. Mala suerte. Hoy... No. Hoy mala suerte. Eh, pero... ¿Qué narices estoy haciendo aquí? ¿Y dónde está mi ron? ¿Marineras de agua dulce? A ver, la versión corta es que te maldijeron. Te di la manzana dorada de la sabiduría para que la lamieras y ahora ya estás bien. A cambio, serás tan amable de llevar a un grupo de personas con sus equipajes hasta un lugar seguro lejos de aquí. Es muy urgente y nadie debe enterarse de nuestro trato. ¿Quieres decir que me has ayudado tanto que me pides un pequeño viaje a cambio? Exacto. No hace falta que me dejas gracias. Qué amable eres. Aunque no es tan fácil de hacer. Hay muchos gastos adicionales. Necesitaré dinero para las bebidas, chicas para la tripulación, uniformes nuevos, reparar la bodega. Si sumamos todo eso, te costará otro... ¿Qué? ¿Qué? Yo he hecho bastante por ti. No pienso pagarte ni una moneda más. Si te vas de acuerdo con mis condiciones, haz lo que te he pedido y punto. Pero si insistes en que quieres más, entonces vete al infierno. En serio, vete al puto infierno. Eh, tranquilo, tío. Es una broma. Estoy conforme con todo. Este será el mejor viaje del mundo. Yo dije, tengo que farmear 30 de oro. No puede ser, tío. Darle una de oro para el plan perfecto. Bueno, pues nada, tío. Cómo me sacan el dinero por todos lados, eh. Tu dinero. Espero que estés contento. Bastante. ¿Y ahora qué? ¿Y animas misiones? Decirle a Teodoro que están salvados. Vale. ¿Qué pasará ahora? Si se lo digo en este momento, todos los refugiados se irán muy pronto. Estoy seguro de que no tengo asuntos pendientes con ellos. ¿Sí, guardián? Nada, he terminado todo. Recordad vuestras cosas. Cuanto antes abandonéis estas costas, mejor. Vale, la pregunta es por si quieres terminar todo, ¿vale? Construir el campamento restante y demás. Y arregle todo con el capitán contrabandista, Marqués. Él se encargará de sacaros a todos de aquí de forma segura. Para sacar los logros, ¿sabes? Maldición. Con todo lo que trabajé y lo único que logro es tu exilio. Bueno, no es el mejor final, pero bueno. Lo importante es que sobrevivimos. Ha sido un placer conocerte, guardián del cementerio. La verdad es que nos has ayudado mucho y nunca lo olvidaremos. Lo único que nos queda es despedirnos y recompensarte por tu ayuda. Ah, vale, que al final... Joder, me ha dado las recetas. Gente, vení todos aquí. Me ha dado las recetas que me faltaban, ¿no? ¿Hemos terminado el juego? Amigos míos. Luchamos con cada fibra de nuestro ser, pero ahora debemos retirarnos. Nuestros enemigos no tardarán en destruir este campamento, pero permanecerán nuestros corazones para siempre. Un momento. Al valor a la amistad y a la lealtad. Una nueva vida nos aguarda en costas lejanas. Y tenemos que dar las gracias al guardián del cementerio por esta nueva oportunidad. Gracias, guardián. Pero eso no es todo. Juro que algún día regresaremos a nuestra tierra natal. A la ciudad. Restauraremos la justicia mediante la espada y el fuego. Reclamaremos todo lo que un día tuvimos. Puede que hasta más. Te lo juro. Recuerdo este día y estas palabras. Logres bloqueados. Refugiados a salvo. Sí, me ha dado las que faltaban, ¿no? Ahora me ha durado cero, que es esta que tengo hoy aquí. Así que... Bueno, no la puedo tirar, no me deja. Y dos lingotes. Despedirte. Buena suerte a ti también, guardián. Cuídate. Eres un buen hombre. Tal vez hoy me cuente su secreto. ¿Por qué Teodoro odia tanto a Larik? Sé lo que quieres preguntar. Fui yo quien le causó a Teodoro el dolor más horrible de su vida. Como inquisidor, senior, fui el responsable del caso de sus padres. Yo era el presidente en su tribunal. El hombre que decidió y dictó su sentencia. Y fui yo también quien dio la señal para prenderle fuego a la leña. ¿De verdad estaban obsesionados con la magia negra? Intenté interrogarlos, pero eran como animales salvajes. Tuve que usar magia negra para adentrarme en su memoria. En sus mentes solo encontré ruinas cubiertas por una fría oscuridad. Se había olvidado el uno del otro, de su hijo, de ellos mismos. ¿Por qué no destruiste la causa de esta tragedia? Es decir, el Necronomicon. Quise hacerlo, pero los consejeros se lo vendieron a la universidad. La guerra contra los herejes requería cada vez más dinero. ¿Crees que la sentencia fue un error? No, la muerte fue la mejor liberación para ellos. Pero pude haber hecho mucho más por su pobre huérfano. Y ahora es demasiado tarde. Demasiado. Técnicamente todo acabó bien, pero me siento un poco intranquilo. Nos interpusimos en el camino de la señora Beatriz, pero no la detuvimos, a saber qué otros planes diabólicos tendrá. ¿Quién sabe si la bruja del desierto le contará al maestro Laric algo útil o si él llegará a encontrarla? El marqués y los refugiados están a salvo, pero ese discurso fue preocupante. Obsesionarse con la venganza es algo terrible. Sin embargo, yo lo hice lo mejor que pude y no me arrepiento de nada. Ahí va. Ya se fueron. Qué silencio está esto. Espero que estén bien. Me siento como... vacío, tío, ahora mismo, ¿eh? ¿Ya está? A ver si hay un script. No. Pues ya está, ¿no? No hay más misiones. Ya está, hemos terminado todo. ¿No hay más? ¿Y la Beatriz? Escúchame, ¿y la Beatriz? ¿Qué pasa con ella? A ver, voy a ir a Fuente Mortañoso. Nada, ¿no? Yo pensé que... Pensé que aparecería la Beatriz. Y nos diría algo, en plan... Nos has traicionado. Y tendría que tirármela ahí mismo, ¿sabes? Como una cochonda. Tendría que zumbármela ahí, tío. Pero no. Hombre, si hubiese seguido la línea argumental, por lo de las emulsiones esas de muerte, quizá habría cambiado todo. Pero es que no tienen ni idea de cómo se hacían, gente. No tienen ni idea. No sé dónde estaban las emulsiones esas de muerte, ¿eh? Aquí no están. Mira todas las bolsas. Sectario. En teología tampoco están. Tema de libros, evidentemente, tampoco. Agricultura. Aquí no va a estar, por supuesto, tampoco. En herrería, tampoco. Construcción, tampoco. Y cocina. Me falta una receta. ¿Cómo se conseguirá esta receta? Cadáver oscuro. Cirugía. Maestro. Pues no sé. No sé, gente. Bueno, pues ya está. Hasta aquí Game of Chrome. La tercera expansión de este maravilloso juego. Os recomiendo Graveyard Keeper. Ahora más que nunca. ¿Vale? Si empezáis a jugar ahora el juego, os recomendaría las tres expansiones. Porque puedes hacer las tres cosas. Bueno, las cuatro. Vale, la historia base. Game of Chrome. ¿Cómo era? Stranger Things. Y otro que me falta, que no recuerdo cómo se llama. Puedes hacer todo al mismo tiempo. ¿Vale? Mola un montón. Te puedes agobiar. Y vas a tener que tirar mucho de wiki. Pero es un juego que te va a dar muchas, muchas horas. Yo llevo 100, ¿vale? Llevo 100 horas con este videojuego. Y eso que he rusheado muchas cosas. Mucho contenido lo he rusheado. Game of Chrome lo he rusheado. Pero yo os digo, no os va a defraudar. Es un juego maravilloso. Tiene una narrativa increíble. Y la verdad que voy a esperar como loco una continuación. Oh, un Graveyard Keeper 2. Eso me haría increíblemente feliz. Espero que hayáis disfrutado esta última expansión. Y nos vemos en la siguiente serie. Chaito. 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 Chaito.